Ahorita vamos a parar tantito a checar llantas, este, a checar niveles. Copete de Cholo, copete de Cholo. Llego Javis, ya llego Javis aquí. Para estrechar los cinco diamantes. Echar un resuelto para el cabrito y Javis que va para la Tijuana, ok? La neta un saludo para todos ustedes raza. Y vamonos porque te pota, caplón. Juga. Bueno raza, pues ya aquí tenemos ya los hielitos. Lo que compramos. Este, esto no, claro que no es para todo el viaje, va. O sea, esto es, esto lo voy a dejar para las mañanas. Este, y como quiera me voy a parar a comer. Para que no haya tanto chorlo. Bueno, vamos a meter esta coquilla aquí también, no sé por qué. Y vamos a meterles todo el yalillo este. Aquí adelantito, ya me acordé que vienen tortas, o sea, como de carnitas, algo así. Ahorita voy a pasar a ver si, una vez. Que les dije, que les dije. Ahí están las tortillas, las tortas. Y ya está listos, los pinches, que se llaman raza. Este, están buenos. Aquí también hay unos morrillos lavando los camiones Así la neta sí me gusta dar dinero Bueno, no acostumbro a dar mucho Porque yo también me quedo sin feria Pero así los morrillos se ganan la vida lavando camiones El vidrio y la chingada Y así pues, sí conviene darles un 5 Pero bueno, vamos a avanzarles nosotros Porque vamos para... todavía no pasamos ni vermequillo Ahorita vamos a parar tantito a checar llantas Este... a checar niveles Pues aquí no se me viene calentando Pero pues hay que hacerlo tantito Hay que checar llantas Este... y darle unas tiradas en las patas A ver que ya... A ver si esto es todo imprimido Pero ahorita nomás buscamos una... Un paradocito para... para pararnos Pues le estaba sacando raza porque el terreno es como de tierrita Y ya no... ya nos había pasado una vez allá en Torreón que nos quedamos atascados con mi cuñado Y espero y no... espero no me pase eso ahorita Este viene siendo maíz Granos de maíz Granos de maíz La neta está con mares raza Y más... y más acá que... Que está muy sola la carretera y... Está bien Pues ya checamos el camión Y de todo está bien Que vamos a ver que avance Vamos a seguirle nosotros Porque este puta cabrón Ya venimos aquí en Jiménez Nada más que le acabo de hablar al camarada Que anda aquí en esta línea Y... y me comenta que también viene entrando Ahorita me acaba de hablar el camarada Y me dice que me va a estar esperando ahorita Este... Ahí en un... en un comedor para comer Ahí está el camarada Ese... ese cabrón de ahí Es el último Me voy a parquear así como... como si nada Dijo que... ¡Caldá, doctor! ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¡Hola, Javi! ¡Hola, Javi! ¡Comete de Cholo! ¡Comete de Cholo! ¡Comete de Cholo! ¡Andale, gente! ¿Qué estoy esperando? ¡Llego Javi! ¡Ya llegó Javi aquí! ¡Va a estar echando los cinco diamantes! ¡Echamos un hueitín de calcetín! ¡Me ponemos bien Lucas! ¡Para ponersele bien resuelta para el cabrito! ¡Y Javi que va para la Tijuana! ¿Ok? Pues ya le vamos avanzando, raza Ahí me paré un buen ratito con estos chavos Que comieron Yo la verdad pues ya había comido Este... Ahí me paré a acompañarlos un rato Y pues bueno Ellos ya van para su destino Y yo para el mío ¡Juga! Ahorita nos vemos, raza Yo creo que más adelante me paro a dormir Este... Unas dos, tres horas le voy a dar Y me paro a dormir Ya vamos en camino, raza Ahora si le vamos a meter presión Pues ya vamos entrando a Chihuahua Bueno gente Nos paramos a hacernos unos sándwich Porque Hay que avanzarles Nomás que hay que comer Van a hacer que Las ocho de la mañana Y una vez Para botanilla tempranito Y para pegarse la machina Estoy parando en un hotel militar Saliendo de aquí de Chihuahua Vale, vamos Aquí donde volteé a ver uno, raza Hay puro árboles de nueces Estos son árboles de nueces, raza Venimos entrando a Casasco grandes, vamos entrando a Jano, raza, a Jano, como saben, como sé que es Jano, pues por el bisonte ese que está ahí, ah, que en la hielera hay cusca, vamos a sacar la fruta de la hielera, estaba buscando de la roja de las que le avientan las papitas, pero no, no tenían, la navaja, la limpia, raza, lo que estoy haciendo, pero yo sé que se le está antojando, raza, la neta, le revolvemos, ahí está, por la sierra y Gracias por ver el video 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 Vamos entrando a la ciudad de Sonohita Sonora Vamos a darle y esperen la continuación de este video Un saludo a todos ustedes Juga, vámonos